Retratados, no, retratadísimos, han quedado en la caverna, los madridistas y algunos culés de esos tóxicos que para ganar seguidores les gusta atacar al Barça. Le dicen que son del Barça, pero que si no hablaran del Barça, en este caso mal, no los seguiría nadie. Pues señores, retratadísimos, porque la UEFA no va a sancionar al Barça y el Barça va a jugar la próxima Champions. Ya lo veníamos adelantando en el 10 del Barça, lo hemos dicho siempre, no hay absolutamente nada de corrupción deportiva, no hay absolutamente nada de amaño de partidos, no hay absolutamente nada de compra de árbitros. Si hay, y esperemos que se vaya hasta el fondo de la cuestión, un desvío de dinero a terceros y somos los primeros interesados en saber a quién y que paguen lo que tengan que pagar. Por tanto, retratadísimos. ¿Cómo se iba a arriesgar la UEFA a sancionarnos sin una sentencia judicial? Que luego la indemnización que nos tendrían que dar sería brutal. Nos habrían arreglado la deuda, señores. Era algo evidente. Pero claro, machacar al Barça y atacar al Barça vende mucho, sobre todo en la caverna y a los madridistas, ¿no? Decirles lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Nada. No habrá sanción al Barça. Jugaremos la próxima Champions. Todos retratadísimos. Todos retratadísimos. No retratados, no. Retratadísimos. Como decía el bueno de Messi, anda pa' ya bobo. Y como decía el bueno de Madradona, a mamarla. A mamarla.